Con el fin de reforzar el servicio de pruebas teóricas en la zona sur del país, la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que para los meses de noviembre y diciembre se habilitarán espacios en las modalidades regular y por suficiencia en la sede de Río Claro. Los espacios estarán disponibles en el sistema a inicios de la próxima semana. Los espacios para la modalidad por suficiencia, que consiste en que las personas estudien el manual del conductor por su propia cuenta y se presenten solo a realizar la prueba, se habilitarán el mes de noviembre durante dos semanas, del lunes 14 al viernes 18 y del lunes 21 al 25. Durante dos semanas más en el mes de diciembre, del martes 6 al viernes 9 y del lunes 12 al viernes 16. Con respecto al curso en la modalidad regular, que implica asistir una semana a clases de 8.30 a 9.30 de la mañana y hacer el examen en la última sesión, se habilitarán espacios para aplicarlo de lunes 21 al viernes 25 de noviembre y de lunes 12 al viernes 16 de diciembre. La asistencia a los cinco días es obligatoria, de lo contrario se reprueba. Se reiteró también que el pago del entero para cualquiera de las dos opciones, suficiencia o regular, es de 5.000 colones.